hola chicos cómo están buenos días bienvenidos a mi canal mi nombre es andy miranda chicos hoy les traigo un videito que se va a llamar arreglate conmigo mientras les cuento una historia yo voy a estar maquillando maquillaje sencillo y una alisada chicos aquí como pueden ver ya me hice las cejas están un poquito gruesitas por aquí pero ya cuando me ponga el corrector ya me voy a ir como quedando un poquito más de forma así que las cejas todavía no son acabados no se asusten y voy a empezar no sabía si empezar por mi cara o por mi pelo pero voy a empezar por la cara así que primero voy a ponerme un ácido hialurónico antes de empezar el maquillar unas gotitas por aquí una gotita hoy día les tengo un historic time de cómo conocí a mi esposo mi esposo es mayor a mí con cinco años y él es de otra provincia eres de la región costa y yo soy de aquí de la sierra entonces él había venido a estudiar acá en la universidad él ya estaba estudiando estaba en tercer año estudiar en ingeniería química y yo ese año me gradué del colegio y entré a estudiar en la misma universidad que él entonces yo estaba en primer año cuando le conocí a él estaba en primer año y chicos ahí yo no me había dado cuenta yo soy un poquito despistada súper despistada chicos bueno yo ahora soy despistada entonces ahí nos habían presentado o sea yo cuando le pregunto a él cuando me conoció él me dice fue una como yo estudia estudiábamos ambos en la universidad estudiábamos creo que empezaba a las 5 las clases y terminaba a 10 de la noche entonces estudiábamos de noche mi esposo dice yo yo me acuerdo que te conocí una noche con unos amigos nos presentaron dice yo hace una noche me acuerdo de bule es que sí me acuerdo que viene un grupo de chicos y dijeron tal es tal persona tal persona y tal persona no hayan creo que tres o cuatro chicos y yo hacía hola y nada más y seguí con mis amigas y conversando entonces ahí dice que él me conoció dice que pues no estabas ahí me acuerdo de vos dice sí yo era uno de esos chicos que te presentaron ese día yo hacía no me acuerdo entonces ya entonces él como que ya me tenía así como que puesto el ojo en mi ya yo nada yo no sabía yo indefensamente no sabía que él me tenía puesto el ojo digo que yo soy despistada chicos y bueno así pasaron los días y él estaba en tercer año y yo estaba en primer año me pasaron unos pequeños meses luego nos juntamos ambos cursos nos juntamos primero o sea yo primero y el tercero los dos nos juntamos ambos que seamos cursos nos juntamos para hacer un proyecto para la universidad porque cada año se hacía un proyecto de universidad de becas hacer cualquier tipo de proyecto entonces nosotros nos juntamos con el grado de ellos entonces ahí como que ya nos empezamos a conocer más y yo digo yo hoy te conocí le digo así yo yo según yo ahí nos conocimos en ese proyecto que hicimos y nos empezamos a ya hablar a llevar él me escribió por facebook y si algún día para salir a pasear yo hacía ya ya listo decía pero nada más nunca quedamos en nada y chicos ahí lo que él me empezó a escribir por el facebook es como que él ya me empezó a preguntar cómo estaba que si algún día podíamos salir y así no sea es como que él me vio a mí yo no le he visto él me enamoró no mentira chicos ambos nos enamoramos no se crea todo lo que digo es bromita entonces empezamos a mensajearnos a chatear invitaba a salir pero no no éramos tan unidos un tiempo nos llevábamos ya pasaba otro tiempito nos pasaba una semana y ahí como que nos escribíamos otra vez o sólo las noches o de mañana no de mañana casi no escribíamos sólo nos veíamos la universidad así como que baja hola y ya no nos íbamos a las clases y yo noche me iba a mi casa y él se iba a la casa de él entonces no no éramos tan unidos y luego y nos hicimos novios no fuimos novios mucho tiempo fuimos novios más o menos unos que serán un mes no sé sinceramente creo que fue un mes y de ahí sí ya terminamos nos separamos nos dejamos de hablar nos bloqueamos en facebook me bloqueó bueno yo no yo no sé pasar bloqueando él él es que me eliminó me bloqueó todo eso y dice que era por mi culpa dice porque ya cuando terminamos dijimos allá como que fue un mes y sólo éramos como que tipo amigos nunca fuimos novios novios así tipo amigos y terminamos y allá ya terminamos podemos hacer amigos ahí cuando llegamos a la universidad nos saludamos cualquier cosa entonces dice que yo no he saludado dice que ya cuando terminamos que yo llegué para la universidad le das hecha la buena entrar a mis clases dice que él pasara por ahí parado y yo no le paraba bola entonces creo que eso no le gustó y me bloqueó del facebook chicos me bloqueó ya nos separamos yo me cambié de universidad me fui a otra universidad entonces ya no supe nada más nada más de él no supo y no supe nada más y así chicos pasó un año alejados yo me fui a otra universidad ya de él ni me acordaba chicos porque como saben me bloqueó entonces me había bloqueado y así pasó un año chicos después de un año yo todavía era amigo de amiga de mi ex de mis ex compañeros de la otra universidad entonces ellos me llamaron y dijeron que si quería yo ser la madrina de ellos para las jornadas deportivas que iba a hacer por febrero más o menos entonces yo le dije así si si quiero hacer digo las jornadas de ir a las jornadas deportivas tenía que ir con un vestidito con taquitos bien peinada maquillada porque era como que un desfile que cada curso iba a entrar con su madrina y yo iba a ser la madrina de ese curso y maridito todavía estaba en esa universidad con ellos pero él ya estaba creo que en cuarto sí creo que ya estaba en cuarto curso entonces ya no ya me voy todo eso y ahí le ve a maridito y él me ve y yo le veo bueno no yo no le vi él me veía de lejitos yo sentía como me veía y bueno chicos ayer a desfile ahí después hubo un baile porque justo era en épocas de carnaval entonces bailamos y había dije también como era época de carnaval jugamos carnaval todo eso y ya chicos pero sólo nos vimos no está hablábamos ni nada yo sentía que me veía yo me daba la vuelta y estaba ahí pero no es que hablamos ni si me acercó y ni yo me acerqué a él en si es acabó y nos fuimos te voy a irme poniendo el corrector voy a irme poniendo el contorno de las cejas y voy a ponerme aquí un poquito y también en el párpado del ojo mientras les sigo contando la historia y bueno chicos así nos vimos ese día pero no nos hablamos ni nos dijimos nada entonces después él ya me desbloqueó del facebook me desbloqueó y empezamos a hablar así de hola cómo estás y ahí él se había ido a su tierra hay agua y ya se había ido allá por carnaval como les digo después de que pasó esa fiesta una semana después ya era carnaval entonces tenían vacaciones en la universidad y él se había ido con sus papás hay agua y ya y él me dice y él me dice ya cuando cuando vaya cuenca porque esto ahorita son 50 tengo guaquillas ahí te llamo para salir yo digo ya pero mientras él llegaba todos los días nos escribíamos por meses en llegar así de hola cómo estás que dice que o sea si ya nos llevamos súper bien así hola que hiciste hoy día me fui a tal lado y otro lado no hicimos esto no hicimos así conversamos hasta que llegó el día que vino de guaquillas de me llamo y dice si te puedo ir a ver hoy día noche porque creo que llegó de noche algo así creo que las seis de la tarde vamos a comer un helado me dice y yo así este bueno dijo y nos ya salí y me fui con él a comer un helado era por el centro por el no recuerdo si es que era 21 de febrero o si era 20 20 o 22 por ahí pero ese día nos hicimos novios otra vez y así chicos nos empezamos a llevar súper bien empezó a pasar el tiempo pasó el tiempo y él me invitaba a pasear nos íbamos ambos a pasear por ahí nos fuimos a ingapirca si se encuentro fotos y les pongo por aquí aunque creo que sí porque ahora como hay el facebook hay internet por suerte subimos las fotos en facebook entonces ahí nunca se vuelvan las fotos siempre van a estar ahí porque si no otras no tuviéramos fotos voy a poner por aquí la foto cuando fuimos en ingapirca también fuimos a planeta azul que es como una piscina que tiene un parque acuático se llama fuimos allá nos hemos ido a algunos lugares nos hemos ido a parques nos hemos ido a comer a comer helados nos hemos ido a algunos lados así hemos paseado y como nosotros no teníamos carro ni tampoco plata para estar todos los días y en taxi y venir en taxi ese taxi entonces con él acostumbrábamos a caminar dice vamos a comer en tal lado digo ya entonces caminábamos desde mi casa él me iba a mi casa a ver si iba a mi casa yo salía y de ahí íbamos caminando hasta donde sea el restaurante sea donde sea chicos hemos terminado a distancias bien largas que no lo pueden creer por eso antes éramos flaquitos no éramos gordos como somos ahora porque antes comíamos pero caminábamos bastante chicos hicimos bastante ejercicio y así chicos empezamos a llevar una porque si fue una relación muy sana porque no nunca hubo problemas o sea las peleas normales entre novios pero nunca hubo problemas ni nunca hubo discusiones tan tan fuertes entonces fue una relación sana y así ya pasó el año fuimos un año de novios y conocí a mis papás yo todavía la familia de él no conocía mucho porque ellos viven en guaquillas yo sólo le conocía a un hermano que el hermano vivía aquí con él pero nada más y después chicos ya pasó el tiempo seguíamos así noviecitos nos llevábamos bien y vamos a ver a chicos disculpen que mira lo que me mancha es lo que estoy viendo que estaba aquí con la base y me manché hay chicos ya me quedé aquí contenta comenzando a mi historia y me olvidé de maquillar voy a empezar me a secar que se me seque todo el corrector y toda la base y chicos casi vamos a cumplir dos años de novios y casi no nos veíamos mucho porque estudiábamos y nos veíamos sólo sábados y domingos cuando era vacaciones o había feriado no había clases entonces nos veíamos entre semana pero si no sábados y domingos y yo me iba a ver un sábado o él me venía a ver pero a mi casa yo siempre llegaba a las nueve nueve y media porque me daba permiso hasta esa hora él me decía tal rato es aquí a veces me hacía un poquito tarde pero no es que llegaba o no llegaba a mi casa por más que ambos novios tantos tiempos yo siempre chicos llegué a mi casa todos los días yo llegué a mi casa entonces ahí en los de japonesa nos veíamos casi mucho y que nos veíamos como que ya éramos contentos nos íbamos a caminar por ahí yo en mi casa me demoraba en llegar chicos porque como les digo nosotros sólo pasábamos caminando no gastábamos en taxis ni cogíamos bus ni teníamos plata para comprar un caso entonces nuestra alternativa era caminar y como ya hemos conversado como todas las semanas nos veíamos entonces era bastante que conversar entonces nos iba rapidísimo puede ser una distancia bien larga que caminar pero a nosotros nos pasaba rapidísimo porque nos estábamos contando como que igualando todos los chismes de la semana porque nosotros nos hemos llevado así bien nos contamos todos los chismes y así en serio sigue contando así entonces nos estamos igualando de todos los chismes y chicos después yo quedé embarazada bueno quedamos embarazados porque saben que un embarazo es de 2 a ellos no les crece la barriga a nosotras sí pero es un embarazo de 2 estábamos embarazadas ahí nos quisimos casar tomamos la decisión de casarnos entonces hablamos con nuestros papás este fue a mi casa habló con mis papis que nos queríamos casar ya dijeron ya si quieren casarse y nos ya este fue allá a guaquillas a la tierra de él acá a hablar con sus papás él me quería llevar con él decía vamos vamos los dos a hablar con ellos y yo decía que no porque lo sean guaquillas nos íbamos a guaquillas era para ir a dormir allá porque no el mismo día no íbamos a alcanzar ni de venir teníamos que dormir allá entonces a mí no me parecía bien que yo me quiera dormir allá con él a casa de los papás y todavía siendo novios yo tenía mis principios chicos yo fui juiciosa de mi casa todos los días chicos llegaba a mi casa como les digo no es que todos los días nos veíamos pero cuando nos veíamos yo llegaba que me decía tal hora llegas y yo a tal hora llegaba chicos y así chicos nos tomamos la decisión de casarnos y los papás de él vinieron en guaquillas a conocer a mis papás como que hablar del matrimonio que están seguros que se quieren casar y nosotros si nos queremos casar nos queremos casar nosotros no nos podía sacar nadie de la cabeza que nos queríamos casar pero no tienen cama decían no tienen comedor no tiene ni se que hay ninguno de los dos trabajamos pero nosotros nos queríamos casar y así chicos fue que nos casamos un 6 de diciembre ahí mi papi mi papi mi familia todos nos apoyaron para que nos casemos estaban ahí con nosotros mi papi es que nosotros nos nos casamos como que a las 11 de la mañana entonces hizo mi papi un pequeño almuerzo uno de mis papis hicieron un pequeño almuerzo y de parte de mi esposo vino la mamá y la hermana que vivía aquí en cuenca y él eran sólo los tres y de parte de mí sólo algunos tíos que era algo pequeño nomás nosotros no somos casados todavía chicos al eclesiásico esperamos algún día casarnos al eclesiásico también queremos bautizar a nuestros hijos pero chicos eso es un poquito caro hacer una reunión así y sí chicos se acabó la fiesta que hubo la pequeña reunión que hubo y me tocó chicos irme a mi vida de casada al 100 me di cuenta ay dios en qué me metí pero no chicos nosotros éramos enamoradísimos estamos y ya entonces yo ya hice mi maleta se acabó la fiesta todo eso no era fiesta fue una reunión un almuercito sólo pasamos de conversando nada más entonces ya llegó la hora de irme con mi esposo ser novios es una cosa y estar casados es otra chicos pero yo así con toda la paciencia él poniendo de su parte yo de mi parte yo sé en algunas cosas él se dan otras cosas porque como saben las personas nunca somos iguales ni nunca vamos a estar al acuerdo en todo siempre va a tener uno que se dice en alguna cosa entonces lo sucedió yo a veces se duele pero siempre lo hacemos una forma chistosa tratamos de llevar bien yo sé que ustedes en los vídeos y ven como como tratamos hacer todo el chiste de llevarnos bien así somos chicos siempre y este año vamos a cumplir nos casamos en 2013 vamos a cumplir siete años de casado chicos en este año ponerme un poquito de de rubor aquí en los cachetitos ya ahora en el otro chicos así fue la historia como conocí a mi esposo nosotros nos conocimos en la universidad fuimos novios la primera vez pero nos separamos durante un año y luego otra vez fuimos novios es como que el resumen de y nos casamos casi a los dos años en novios nos casamos y ahora tenemos dos hijos uno que tiene seis años y la más chiquita que ya mismo cumple tres baja tiene dos ya mismo cumple tres y así chicos este si es que de repente ustedes quieren colaborar para que nos hacemos por sí por eclesiástico y para bautizos de nuestros hijos por aquí abajito les dejo mi número de cuenta no mentira chicos era una broma chicos y cuando fuimos también novios con maridito ahorita es que me acuerdo salimos en un periódico igual también si encuentro la foto ya les voy a publicar aquí abajito la foto aquí al ladito ya saben la foto que aparecimos en el periódico pero un día nos fuimos a pasear en el parque y había bastantísimo sol y yo como soy medio blanquita se me hace la cara bien roja enseguida entonces yo andaba jalada siempre un paraguas para no quemarme y nos era un parque de las palomas y nosotros nos sentamos en el parque y con la sombrilla con el paraguas éramos para que no nos coja el sol y llega una una chica que trabajaba en un periódico y les pudo tomar una foto nosotros así sí claro decimos pero no sabíamos que es en un periódico ella nos dijo es para una nota algo así dijo que necesitaba la foto y nosotros decimos a ella listo y nos tomó la foto ya nos olvidamos de la foto nosotros hasta que un día mi papi me mandó la foto que aparece en el periódico y me mandó la foto y con tío mío le había mandado la foto a él en cambio que la había comprado el periódico y ahí estaba yo con maridito estábamos los dos con el paraguas y bajo el sol y decía un amor bajo el sol algo así decía el periódico entonces chicos salimos en el periódico con éramos novios fuimos famosos un día nos hemos ido allá nos hemos ido a parques nos hemos ido a bailes de la universidad así que chicos y como les digo así fue nuestro historia hoy tuvimos un bonito noviazgo muy sano como les digo fue un noviazgo lindo sano si quieren escuchar la versión de maridito porque supongo que debe tener otra versión y como nos conocimos yo tengo mi versión y a lo mejor él tenga su versión así que déjenme acá abajo en los comentarios que ustedes quieren escuchar cuál fue la versión de él y ya que es súper sencillita como les digo yo me puse cejas con mis propias pestañas pero me maquillé y chicos como les digo así fue nuestra historia nosotros vimos una relación súper sana bien bonita y si me piden mi consejo aunque sé que no me están pidiendo si es que tienen algún noviazgo que es conflictivo se llevan mal y se piensan en casar chicos no se casen porque si así se llevan de novios imagínense cómo va a ser de casados no va a cambiar van a llevarse igual pero si es que se llevan bonito de noviazgo se llevan bien se comparten se cuentan las cosas de noviazgo no tienen peleas tan fuertes entonces con esa persona tienen que casarse chicos porque eso quiere decir que su matrimonio va a ser así entonces chicos están ustedes elegir cómo quieren que sea su matrimonio es el consejo que yo les doy si tienen una relación sana bonita con esta persona para que tienen que casarse pero si no 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 un noviazgo malo feo entonces no chicos ni piensen en casarse ese es mi consejo aunque no me lo pidan chicos pero ya les estoy dando mi consejo yo pero me voy a alisar rapidito con el pelo súper encerado chicos mira anoche antes de dormir me bañé no sé si es mi pelito ya estoy lista para la tienda hacer las compras porque no hay como salir a ningún lado chicos así que por eso me arreglé sencillito miren no me puse casi no me puse nada de sombras se me puse la base aquí y me alicé y chicos eso ha sido el vídeo por hoy espero que les haya gustado la historia de maridito y de mí y yo sé que ahorita él no está viendo porque él es mi primer suscriptor y que dice que siempre ve todos mis vídeos entonces quiero decirle que que le amo mucho y que espero llegar a ser viejitos y que siempre tengamos esa bonita relación que siempre nos vivemos bien tengamos comunicación y que dios nos dé vida y salud para criar a nuestros hijos chicos yo voy a llorar mi maquillaje no no voy a llorar eso quiero decirle y que es una linda persona que a veces se puede ser un poquito gruñón medio bravo pero que tiene un gran corazón siempre piensa en todos y en toda la familia tiene un gran corazón hemos siete años de casados y yo dando consejos como si estuviera casada 20 años ya pero no importa chicos ya estamos casados y nos queremos mucho nos amamos mucho y espero llegar a viejitos y con toda la salud y vida que dios nos pueda dar y todos los días seguirnos levantando así como hasta ahora con el propósito y la meta de sacar adelante a nuestra familia de cumplir todas nuestras metas espero que se suscriban que compartan el vídeo y que den like a este vídeo chicos porque ha sido un vídeo medio largo y bien emotivo y los quiero mucho y los espero en el próximo vídeo chao chicos